¿Ya? ¿Se me oye? Sí, ¿no? Hola. Pues bueno, bienvenidos aquí a mi pequeña presentación de Campus Party. En los próximos minutos os voy a hablar un poco de una de las ideas que he desarrollado, que es XURL. No os voy a vender la idea como tal, sino cómo se ha realizado, por si podéis sacar ideas para vuestras propias, las ideas que tengáis para poner en Internet, que os pueda servir de ayuda. Bueno, mi nombre es Sose de la Paz, que no me he presentado, y llevo programando páginas web y desarrollando web durante 12 años. Entonces, voy a empezar sin más con esto. Lo más importante en Internet es tener una idea. Si tenemos una idea que creemos que vale, que merece la pena, vamos a ver los pasos para desarrollarla. XURL surge por la necesidad propia de utilizar un acortador de URLs para Twitter, sobre todo para Twitter, pero para redes sociales, y mi idea fue desarrollar mi propia herramienta para ello. Esa es un poco la idea. La idea cuanto más innovadora mejor, pero en este caso los acortadores de URLs llevaban ya como dos años, está nacido en el 2009. Entonces, lo importante para que una idea, aunque ya esté en el mercado, triunfe es darle un poco algo distinto, algo que la gente pueda valorar. Siempre se puede mejorar un poco. Una vez que tienes la idea y que te lanzas a ello, el siguiente paso importante es un poco elegir el dominio. En mi caso, después de buscar mucho, tampoco me compliqué mucho la vida. La X es el inicio de mi nombre, Shose. URL para marcar bien, que es un acortador de URLs, para centrar bien la idea. Y punto es, más que nada, porque estaba libre y sobre todo porque es un dominio bastante corto. En este caso se trata de acortar URLs y lo más importante es que la URL en sí del acortador no sea demasiado grande. Dicho esto, si la idea que tenéis para poner en Internet es más bien un producto, un servicio hacia el usuario, siempre es mejor que la URL, que el dominio, centre de lo que va la página, de lo que vais a ofrecerle al usuario. Si, por otro lado, la idea que tenéis es para un blog, para dar contenido, el dominio pasa un poco, podemos ser un poco más elásticos con el dominio y hay dominios como pueden ser, hay blogs muy importantes como Shakata, por ejemplo, que en principio no significa mucho, tampoco es ni difícil ni fácil de recordar, pero que como lo que prima es el contenido, al final este contenido es el que te va a traer a través de buscadores a tu página y vas a hacer nombre según te vaya viendo la gente. Una vez que ya tenemos dominio, tenemos la idea, lo siguiente sería, pues bueno, lo lógico, encontrar un buen alojamiento. Actualmente hay muchas empresas bastante buenas dedicadas a esto. El precio del alojamiento ha bajado bastante, gracias a Dios, y con muy poquita inversión podemos desarrollar nuestra idea en Internet. Bien, bueno, puntos importantes, el diseño. El diseño, en este caso, como se trata de un producto, lo que interesa es un poco estilo Google, aunque compararme con Google es un poco de más, pero bueno, es que no prime para nada el diseño y que prime la aplicación que quiero, en este caso, ofrecer al usuario. Podemos jugar más con el diseño, si nuestra página va a vender más un producto, si va a ser otro tipo de web. Siguiente paso que tenemos, una vez que ya tenemos un diseño más o menos, en este caso sencillo también, es sencillo a la hora de no cargar mucho el servidor, de no tener demasiados elementos a la hora de servir, porque es una página que va a soportar, o que está soportando bastante tráfico. Pero en la medida que podamos, pues cuanto más podamos firmar también el diseño, ya os digo, dependiendo un poco de lo que sea la web. Pues hasta ahora llevamos la idea, el dominio, el alojamiento, el diseño, lo siguiente tiene que ser la programación. Aquí tenemos dos opciones. Podemos desarrollar directamente nosotros, como es este caso, está desarrollado desde cero, o podemos optar por algún paquete, por ejemplo, si queremos ofrecer lo que es un blog, para dar nuestras opiniones, pues podemos poner un WordPress, por ejemplo, que funciona muy bien, que ya está hecho, que lo vamos a montar rápido, y que nos va a permitir con muy poquito, que es un poco lo que estamos hablando aquí, con muy poquito dinero salir a internet y salir con un poco de calidad. Ya tenemos el proyecto lanzado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es difundirlo. Para difundir un proyecto que saquemos a internet, yo siempre hablo de dos tipos de publicidad. La publicidad activa y la publicidad pasiva. La publicidad pasiva es más, bueno, SEO, el concepto de SEO. La publicidad pasiva es aquella, o sea, los usuarios nos van a llegar a través de buscadores, pero nosotros no estamos gastando dinero en pedirle al buscador, en poner un anuncio en el buscador para que vengan a nosotros, sino que estamos intentando de optimizar al máximo la página para que el buscador venga a nosotros, sepa de qué es la página y nos vaya subiendo posiciones dentro de las búsquedas, ¿vale? Esto lleva un mantenimiento, digamos, a largo plazo. Siempre uno tiene que estar mejorando o encima, digamos, de la página para ver qué tal va en buscadores, para ver un poco por dónde se mueve un poco nuestra página dentro de buscadores. Consejos para aquí, por supuesto, hay que intentar que la programación, el código HTML sea lo más limpio posible, intentando que las hojas de estilo estén fuera, que no haya ningún Javascript dentro de lo que es la página principal, que cuando venga el buscador encuentre rápidamente el contenido para que lo pueda indizar y cuidar bastante el tema del contenido para que prevalezcan las palabras clave que queremos un poco vender y por las que queremos que la gente venga a nuestra página. Tenemos que cuidar también, tener cuidado con las cabeceras, los metatags y el título de la página, que no sea el mismo en todas las páginas de nuestra web, que esté cuidado, que hable de lo que es nuestra web, nuestro sitio, de qué vendemos, ¿vale? Y buscar un poco también que se nos conozca afuera para que Google pueda venir desde otras páginas, digamos. Bueno, Google, los buscadores en general. Me refiero al intercambio de enlaces. Entonces, podemos buscar intercambio de enlaces con otras páginas de manera un poco activa, haciendo intercambio, oye, tengo esta página, tal, o podemos también entrar foros en blogs y demás. Y para esto sí que recomiendo siempre aportar algo para esa página. O sea, no llegar y decir, oye, entra en mi página que acabo de crear, que acorta URLs como nadie, es lo mejor, sino intentar participar, dar contenido de calidad para esa página, a lo que se esté tratando, y, aparte, introducir nuestra URL. Si no, podemos crear mala imagen y, sobre todo, estamos muy cerca de ser considerado spammer, ¿no? Cosa que tenemos que evitar a toda costa. Esto como la parte SEO, ¿no? Hay mil cosas para SEO más, pero, bueno, las básicas un poco serían estas. Como difusión activa o como publicidad activa, funciona muy bien tanto Google como Facebook, aunque hay bastantes más plataformas, ¿vale? Que nos permiten hacer una campaña con muy poco dinero para lanzamiento, digamos, del proyecto. Para el tema de XURL, en sus inicios, pues, por ejemplo, en Google se hizo una campaña que costaba un euro al día y que consiguió posicionar a la web bastante bien, darle a conocer. Un poco con un euro al día, pues, a lo mejor se conseguían que entraran en la página cinco o seis personas, quizás no sea mucho, pero sí conseguimos darle mucha visibilidad, porque nuestro anuncio se está viendo en las búsquedas que se están haciendo de acortadores y estamos teniendo, pues, no sé, al mes a lo mejor, pues, lo pueden ver 50.000, 50.000 vistas, una cosa así, ¿no? Estamos hablando de unos 30 euros al mes, ¿no? En un mes. Esto, ya os digo, para lanzar un proyecto para que coja vida, ahora mismo no se está haciendo ninguna campaña, XURL va solo, pero para lanzarla sí que es bastante interesante para darnos a conocer. La otra parte es redes sociales, Facebook, que también funciona bastante bien. También Facebook nos permite hacer campañas muy, pues, eso, desde un euro, un euro y pico al día, un euro y medio al día. Y, bueno, pues, se hizo una campaña de dos meses, de dos meses a un euro, euro y medio al día y conseguimos tener 100 seguidores. Y, bueno, pues, lo mismo, ya una vez que está lanzado ha ido solo y ya no ha hecho falta más recurrir a Facebook y actualmente estamos en 387 personas, ¿no? Esto nos está dando visibilidad, nos está dando posicionamiento, nos está dando un poco... Facebook, al final, es un poco la página, digamos, corporativa del proyecto, ¿no? Es una página donde vamos a hacer los comunicados que nos interesan y vamos a tener a nuestros usuarios informados de lo que está pasando en cada momento. En este caso, XURL no es una página que vaya a dar contenido cada día. Entonces, nos viene muy bien Facebook para dar a conocer nuevas funcionalidades, cambios que se produzcan en la página y demás, ¿no? Entonces, tenemos a nuestros usuarios localizados. Como sexto punto creo que voy... Quinto punto era la difusión. Bueno, aparte de la publicidad activa y pasiva, otra herramienta muy importante que tenemos para dar a conocer nuestro proyecto son las redes sociales, ¿no? En parte hemos hablado ya en Facebook, que sería un poco la parte de pago de Facebook, pero es importante tener las páginas, pues, de Twitter, de Facebook, las que consideréis necesarias, Flip, YouTube, depende del contenido que tengáis en vuestro proyecto. Con ellas vamos a dar, pues eso, vamos a tener a nuestros usuarios muy informados, vamos a dar sensación de estar un poco a la última, ¿no?, de no ser una página web muerta. Vamos a tener un contacto muy cercano con nuestros usuarios que nos pueden avisar, oye, esto no funciona o esto a mí no me va. Es un contacto mucho más cercano y es muy positivo para el desarrollador. Y luego, bueno, por supuesto, utilizar los distintos APIs, los distintos plugins que tienen para introducir en la página. Esto es un poco, bueno, pues a tiempo real, la gente que está utilizando XURL en Twitter, ¿vale? Están apareciendo los distintos enlaces de la página. Con esto tendríamos ya, o sea, la clave del éxito, ¿no?, en este caso de este proyecto de XURL. Pero podemos irte un poco también a la problemática. La idea de XURL fue también crear una aplicación que se desarrollara y luego no hubiera que mantener, ¿no? Para mí fue una idea bastante, lo vi bastante claro en eso, oye, pierde un tiempo en desarrollarlo, no lleva mucho dinero alojarlo y luego lo dejo ahí, va solo. Bueno, en parte estaba equivocado. Para que verdaderamente funcione como está funcionando hasta ahora, tiene que haber un mantenimiento, ¿vale? Un cuidar mucho las URLs que se introducen. Hemos tenido dos casos de phishing, un caso también de spam, un virus también enviado, o sea, un enlace oculto en nuestra página, a través del redireccionador. Y esto lo importante es estar muy al día, verlo rápido y cortarlo. Porque al principio un poco la idea era, digo, bueno, a lo mejor quito este enlace y me va a decir, sí, pues ahora te voy a poner 10 o 100. Pero no, la gente que quiere hacer, digamos, mal no va a perder el tiempo contigo. Entonces, es tener ese mantenimiento, ver que estás ahí, que no le vas a dejar al usuario que se pase contenido ilegal, ¿no? Y entonces la gente que sabe que la que viene aquí es porque si es correcto todo va a ir para adelante y si no se busque otra que hay un montón de ellos, ¿vale? El otro problema que estoy teniendo con XURL, ya por hablar también de lo malo, es el crecimiento que ha tenido. En un principio no pensaba que fuera a tener tanto y ahora mismo estoy en un proceso de inmigración hacia otro servidor con todo lo que ello conlleva por el tema de que el alojamiento en el que estoy ahora no puede con esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, siempre uno tiene que calcular un poco en el alojamiento, a la hora de elegir el alojamiento, que sea escalable, ¿no? Que vaya a poder crecer con la vida del proyecto, con el crecimiento del proyecto en sí. Porque si no nos vemos, nos podemos meter en un cuello de botella, ¿vale? Y con bastante trabajo para pasar todo lo que hay ahora, para tener que parar posiblemente un día prácticamente entero para hacer la migración, para hacer cambios de DNS y demás. Y para evitarnos esto, pues buscar un alojamiento que nos permita crecer bastante. Empezar con lo mínimo, ya hay muchas opciones en el mercado que nos permiten empezar con lo mínimo y luego ir ampliando conforme el proyecto va creciendo. Esto sería lo ideal, ¿no? Muchas veces no es, no puede ser, pero vaya, en principio es lo ideal. Y, bueno, en principio nada más. Por hacer repaso, tener una buena idea, no importa que la idea ya esté en el mercado, vamos a intentar cuidarla, vamos a intentar mejorarla, vamos a darle nuestro toque, vamos a ver cómo va. Una vez que tenemos la idea es elegir un poco el dominio, coger un dominio que sea, que resulte curioso, que llame la atención. El alojamiento, como os he dicho, intentar que sea lo más flexible posible, que al principio nos cueste lo mínimo posible y que pueda crecer lo más. El desarrollo, que sea lo mejor posible, lógicamente. Y luego temas de, para buscadores, optimizar para buscadores. Hacer pequeñas campañas, tanto en Google como en Facebook, por ejemplo, en redes sociales. Y con esto vamos a posicionar ya nuestro proyecto. Y a partir de ahí, simplemente tenemos nuestro proyecto arriba. O sea que os animo a que, si tenéis alguna idea, la pongáis en marcha. Muchas gracias a todos. Gracias.